A las puertas de la gloria ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casina, andaluza y española y tan aceitunas Me llamo Pastora Imperio, Pastora Imperio Para lo que vos te mandás Tenía los ojos verdes y los tengo que amar Por mucho que risa el riso Verdes que verdes serán Y usted que vende que quiere Que sabía ser tu hermana Sin llevar una mantilla y una bata a la humildona Y moviendo los pinreles Nunca he perdido el compás Dicen que si soy antigua de una España trasnochía Y yo me río lo mío de eso de la antigüedad Porque levanto los brazos y me pongo a rebelar Diciendo polvo y ni pa' que lo quiera escuchir Como la Giralda Mora Pastora no tiene edad Ay, por qué perdí los papeles Y en una juerga real Y en una juerga real Y entre Isabel y Fernando Y en la Granada Imperial Y no hay casco de almanaque Que lo pueda demostrar Que pastora, 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 pastora Pastora Imperio Ni quiere ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Pastora Imperio Ni quiere ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Que pastora, pastora, pastora Pastora Imperio Ni quiere ni tiene edad Ni quiere ni tiene edad Ni quiere ni tiene edad